¿Cuál fue la necesidad de hacer un preuniversitario? Me lo pintaban y era incluso mejor. Digamos que eso fue lo que me llevó a entrar a formar. En el proceso de formación en formarte, muchas cosas cambiaron, más que todo en la seguridad. Me enseñaban a ser muy seguro en que lo que yo estaba aprendiendo realmente me iba a servir, de que la preparación realmente te lleva a conseguir tus metas, tus sueños. Ahora en un examen cualquiera, incluso de la universidad, ya me siento más seguro porque adquirí confianza. En el proceso también de formarte, mi vida pudo cambiar de cierta manera porque conseguí amigos, podía salir con ellos, las clases eran divertidas, entonces aparte era un tiempo de esparcimiento, no era como llegar al colegio y no, qué estrés, voy para formarte y voy a pasar bien. Y al mismo tiempo que me voy a aprender, me voy a preparar. Si yo llegaba a formarte con unas expectativas de que voy a aprender números, voy a aprender cosas muy básicas, pero incluso me preparaban más de lo que incluso exige el examen. Yo veía el examen, yo no, esto es muy fácil porque yo veía, no, esto lo hice en formarte más duro y me daba incluso mucho más fácil, el examen lo podía rellenar rápidamente, sin miedo, sin temores, con calma. Hay muchas personas que dicen, no, esto es muy difícil y de una vez se estresan. Al examen no hay que tenerle miedo, o sea, en realidad es algo muy fácil y tú estás bien preparado, no vas a tener estrés. En formarte siempre me enseñaron a no tenerle miedo, que era simplemente una prueba, era aplicar lo que yo había aprendido, las bases, los buenos fundamentos que me habían enseñado, aplicarlos, como si estuvieran clases. A través de la formación que pude obtener en formarte, se me abrieron muchas puertas, una de esas fue ser pilo paga, con eso podíamos escoger entre cualquier universidad del país, cualquier carrera. Me decidí por la ingeniería mecatrónica, que era una carrera que también yo quería mucho. Digamos que eso pudo cambiar mi vida de gran manera y me di cuenta que prepararse definitivamente puedes lograr muchas cosas, o sea, el secreto es prepararse, prepararse bien. Mi consejo personal es prepararse mucho, saber siempre que si tú te preparas es un paso que estás haciendo para conseguir tus metas. Por altas que sean, el principio es prepararse. Digamos que uno a esta edad uno no sabe qué se le viene más adelante y la única manera de uno tener algo bueno, algo seguro adelante es prepararse, prepararse de la manera adecuada. Yo me llamo Santiago López, tengo 16 años, actualmente estoy estudiando ingeniería mecatrónica en la Universidad EIA. Antes de eso hice un integrado en formarte, el cual consiste de UNAD, UDA y Saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!